Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo se resetea cualquier teléfono marca ZTE. Quiero decirte que este proceso sirve para darle mantenimiento al teléfono. Este proceso va a borrar tus cosas, tus archivos, todo. Y después de hacer todo este proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste tu cuenta de Google. Para hacer este proceso de mantenimiento el teléfono debe estar apagado. Recuerda que todo se va a borrar. Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón, nos aparece este menú. Con el botón de bajar volumen nos desplazamos hasta WIPI Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. Nos desplazamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo gente, ya terminamos. Ya terminamos. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso lo voy a apagar porque te sigo explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga y vuelve a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará el asistente. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo o tu cuenta de Google. Si olvidaste tu correo, no te preocupes. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir y vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo.